de ser administrador de la ciudad de Doral. René Pedrosa estuvo en la esperada sesión de esta tarde en el ayuntamiento de esa ciudad y nos cuenta a continuación. Yo, Carollo, fue despedido como administrador de la ciudad de Doral tras 15 meses de conflictos. Sin embargo, Carollo no se fue con las manos cruzadas. Desde el año 2013, en marzo, yo he estado cooperando con diferentes agencias investigativas tanto a nivel federal como a nivel local que están investigando corrupción en Doral y corrupción de personas que se sienten ahí. Su despido se produjo en una reunión especial pedida por la presidenta del Consejo del Doral, Cristi Fraga. Supuestamente la reunión era para hablar de la labor de Carollo y según Fraga, no para despedirlo. Otros opinan lo contrario. Si parece un pato, camina con un pato, es un pato. Ella puede haber dicho lo que dijo, pero esto es lo que se pensó que iba a pasar, pasó. De la señora Fraga. Carollo acusó a Fraga de presuntamente aceptar dinero a cambio de sacarlo en el día de hoy. Eso es pura mentira. Casi que siento un suspiro de alivio de no solamente nuestros empleados, pero los residentes de Doral. Y puedo atreverme a decir hasta el condado completo. A favor de despedir a Carollo estuvieron Fraga, Sandra Ruiz y el alcalde Luigi Boria. Las personas, los tres que votaron para votarme en el día de hoy, saben muy bien de investigaciones que están andando, porque ellos mismos lo han dicho, las supinas, o sea, la orden judicial, para archivos financieros y para otras cosas que han llegado. Por su parte, Ana María Rodríguez y Betina Rodríguez Aguilera estuvieron en contra. En varias ocasiones, la propia Rodríguez Aguilera tuvo fuertes intercambios con Boria. Hasta le dijo. Usted se piensa que está en Venezuela, refiriéndose a que no la dejaba hablar. En sus pantallas están viendo a José Olivo, director de obras públicas de la ciudad del Doral, el administrador interino por ahora, hasta que este consejo escoja a un nuevo administrador. Hasta el momento, no han fijado una fecha para escogerlo. Desde el Ayuntamiento del Doral, René Pedrosa, para América Noticias.